Mi demonio se está mostrándome Y un darro del vidrio y lo voy a ir pensando que hacer Manito cruzando el que pronto va a anochecer Mi demonio se está cedido oliendo tu sangre Quiero alucinar una pistola en la cintura No hay pastillas ni jarabe que me cura Mi demonio se está mostrándome Vendré saco la pala Y mis ojos se están sangrando Estoy herido y drogado Tengo mañana que tras la falla veo la oscuridad Y siento la maldad de verdad I have a love I have a love Ajuntándome a la nada De este mundo sin negro No me interesa No, 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 no Haciendo fuera de control Tripeado veo todo el ojo Esa vida le vi uno Si te maté ya no vas Mi demonio se está mostrándome Lo que es 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 lo que